Y me preocupaba ver que con una formación profesional bastaba cuando están teniendo a las personas en la etapa más importante de su vida porque es ahí donde se cuece casi todo. Tendríamos que dar la mayor importancia, es más importante ser maestra en una guardería que ser profesora en la universidad y os lo digo yo que soy profesora en la universidad de toda la vida. Es más importante porque ser profesora de la universidad te exige, pues sí, saber todo un montón de cosas y tal y tal, pero que son cosas como muy objetivas. En cambio, jugar con los sentimientos, con las emociones, con transmitir todo eso, las valoraciones de cada persona, todo eso es de una delicadeza que no te lo enseñan los libros. Tienes que haberla vivido, reflexionado, pues ahí con cuatro cosas pasamos. Entonces esta es la primera cosa. Segunda cosa, cuando ya está el profesorado trabajando, el método que nosotras hemos utilizado y que nos ha dado más resultado es primero pasar un tiempo solo observando para ir descubriendo todo lo que haces mal, sin culpabilizar a nadie. Actuamos de acuerdo a las instrucciones y a la cultura que nos han transmitido. No somos responsables de lo que nos han transmitido, somos responsables de lo que vamos a transmitir. Por lo tanto, nadie es culpable si lo que haces es transmitir la cultura que le han enseñado. Si le han dicho ser maestra es esto y esto y esto, yo lo hago. Ahora, puedo observar si aquello realmente funciona o si es contraproducente en algún sentido y puedo entonces cambiar en la medida en que veo que se puede remodelar lo que me han dicho. Entonces, en este sentido, pues tenemos todo un material que es de observación. ¡Gracias!